Abrir el sobre. Y ahora vamos a conocer el premio Criticom. 2018, concurso de Murga del Norte. Premio otorgado por los medios de comunicación. En la Villa y Puerto de Garachico, siendo las 12.04 horas del día 5 de febrero de 2018, se reúnen los medios de comunicación que han cubierto las tres fases y la final del 26º concurso de Murga del Norte de Terife para fallar el premio Criticom en el recinto murguero habilitado en el campo de fútbol de Garachico. El jurado constituido por los siguientes medios de comunicación. Leticia Dorta por Daute Digital. El presente Tony de Paz por Icoden Daute Radio. Daniel Montes de Oca por Radio Ralejo. José Morales por Radio Isla Baja. Víctor Lorenzo por Radio Insular Norte. Juan Manuel González por El Murguero. Actuando como secretaria Margarita Marrero Pérez tras las oportunas deliberaciones decide emitir el siguiente fallo. Premio Criticom al tema. Hay problemas que son como la Duracel. Duran y Duran. Murga las apresuradas. ¡Apresurada! ¡Premio Criticom 2018! ¡Apresurada! ¡Premio Criticom! ¡Felicidades, apresurada! ¡Premio Criticom! ¡Felicidades a la familia! ¡De apresurada! Y ahora que venga el alcalde Idelia, no se muevan. La fotito con la apresurada. No te vayas, Toni, no te vayas. Fotito con... Ahí están las apresuradas con el premio crítico. ¡Felicidades apresuradas!